Sí, volví a jugar de nuevo, la verdad que no me lo esperaba, pero bueno, Lucas se golpeó y no quedó otra. Pero no, me esperaba el partido, que es lo que hemos entrenado, que iba a ser como esto. Partido palo y palo, hasta el último minuto. Newman juega muy bien al rugby y te mete una presión tremenda, así que, bueno, era lógico terminar así. No, sí, ya sabíamos que teníamos que seguir empujando, seguir metiéndole, seguir jugando, tratando de abrir un poco más la pelota. Que no lo hicimos, pasa que cuando te abogan tanto, es difícil jugártela y tener confianza para largarla, pero bueno, seguimos y no bajamos el brazo hasta el final. Y no sé, siempre nos planeamos, nos proponemos jugar los 80 minutos, pero también cuando ya un par de veces ganaste así, obviamente también vas a buscarlo por todo, porque sabés que se puede dar, se puede dar de cualquier manera, ya no. La última, ¿a Tito le van a hacer un monumento en Torcuato? Sí, yo se lo hago.